ya estoy yo voy a ser tetero, tengo que tomarme las cuatro onzas que me he tomado joder que va a ir, tengo que regresar ahora, comida líquida ese no es el tetero de uno de los mellos de la voz de la patria no hombre, no hombre, no hombre, en esa época ese es diferente al tetero de Bartolomeo allá de la pared por favor, el de los mellos de la voz de la patria, uno engordaba y el otro flaco, desnutrido, llevado el chaco se tomaba medio tetero y le echaba agua al pobre pelado entonces uno de los dos mellos se tomaba un tetero flojo y el otro el gordo hasta que lo descubrieron y el chaco con unos cachetones así joder que va a ir, bastante hecha yo tengo unos amigos que fueron gemelos idénticos ajá la mamá lo confundía le daba la teta dos veces al mismo pelado a los mellos de león, a el paul ah si, si, a los mellos de león casi uno de ellos y que se muere lo llevaron Douglas Gordo y el paul flaco la mamá le daba la teta dos veces le daba la teta a Douglas dos veces pero desde chiquito Douglas era más vivo ah, ahí lo cogía, ahí lo empujaba se ponía al otro lado oye, se ve una vaina en este planeta vamos a hacer un test, un test aquí con Marenco Marenco es, vamos a poner a Marenco de galán vamos a suponer que Marenco es una especie de Brad Pitt y tú eres una especie de, esta que se parece a Yolín ¿cómo se llama la cosa? ¿a quién? Angelina Yolier que la conquista ella porque Yamin lo hace todos los días ah, bueno, es el intento le ha soltado los perrís vamos a ver deja que ella se siente al lado de Marenco ah, fotos allá voy a ver esta actuación de la joven tú te quedas mirando a los ojos a Marenco te lo quedas mirando así fijamente y dime lo que se te ocurre decirle después de mirarlo siquiera unos 30 segundos fijamente no, pero vamos a inventar la dramática o sea, que es que vamos a inventar no, no, espérate, espérate yo voy a ser el director, te voy a dir tú te quedas mirando a Marenco fijamente no le bajes los ojos si estátelo mirando así Marenco, mira se intimida primer plano de Marenco primer plano de Marenco eso es lo que le encanta a él él dice que yo lo jodo, que lo vacilo bueno, bueno claro, es que el día que tú no me jodas es que estás en el huevo estrella oye, bueno, tú te lo quedas mirando y antes de 30 segundos tienes que decirle algo sugerente algo que lo inquiete que le hagas creer que tú evidentemente puedes estar interesada en él quédatelo mirando el nombre para no ese Marenco porque se escucha muy se oye, se oye José 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 salimos un rato por ahí ¿y a dónde me invitarías? ¿a dónde me llevarías? mira eso no se pregunta eso no se pregunta estamos dramatizados el corte el domingo Álvaro Arisa me visitó allá en la casa hizo un asalto allá en mi casa y entonces nos fuimos para el campo de Sopor oye, tenía que estar bien a un río digo no, 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 no pero no por Marenco sino porque él vive por acá por Cárcel Carabie pregúntale cómo lo recibimos no, no, no Marenco no te molestes estoy diciéndote por la distancia yo se lo estoy diciendo entonces nos fuimos para el campo de Sopor de Indunar y ahí los sospolistas lo empezaron a rodear y como siempre Álvaro se robó y entonces Álvaro decía empiezo a decir yo jugué chequita le pegaba tan duro a la checa cuando era de corcho que la checa salía por acá y el corcho por otro lado y después un día le pegué tan duro a la bola que el águila salió brincando ¡ay! ¡me jodiste! y después dice yo jugaba así yo jugaba así por eso es que a mí me dicen para corto oye Marenco ¿cómo es que le llaman a una pepa de una fruta que parece el ojo de un güey? ¿le dicen así ojo de güey? ojo de güey claro me mandaron un cuento viejo reciclado en Facebook fue el talovero del estaban dos manes hablando y le dice uno al otro joder la ciencia esta como ha mejorado imagínate que tengo un primo que tenía un problema en la vista y el médico lo ha operado y le metió dos ojos de pepa de güey y el man ve mejor que tú y que yo y le dice el otro gorrón y le dice eso no es nada un amigo mío que le mocharon los cinco dedos han cogido la ubre de una vaca le mocharon los pezones a la vaca se las pusieron en los dedos y el man van a orarse el café con leche y le dice esa vaina tengo que ver a yo y se vuelve con los ojos de pepa de güey como decía el difunto a don Darío que baja mamón plana oye que par de carretillas eso nos mandaron bueno Darío fue a ver que estaba en la pica y el perro estaba mordiendo al gallo lo estaba matando y se quitó la barca y le tiró la barca al perro pero el perro se agachó y lo peló y dice ay que pasó copa un mosquito y se va ahora verás tú lo partí en dos al mosquito y el otro ve que el mosquito cae estaba partiendo en dos y dice bueno espérate que venga otro y ahí venía el otro mosquito y llega el man y le manda el machetazo pero el mosquito siguió volando y le dice siguió volando pero no se volverá a reproducir el manú que es huir hola bebé que huir